¿Qué tal mi gente? Yo soy Diana Pichí y pues como les comentamos estamos en el lanzamiento del nuevo álbum musical de Duwogi titulado Mi Testimonio y no solamente eso, también el lanzamiento del video musical para siempre. Primero que nada, felicidades Duwogi más 23, es un canal que te ha visto crecer muchísimo, estamos muy felices, por supuesto tú vas a estar feliz, pero quiero saber qué sientes en este momento al sacar un álbum tan importante como lo es Mi Testimonio. Bueno, estoy bien contento, agradecido contigo, agradecido con ustedes de verlo aquí, eso evidencia y refleja el cariño que tanto como ustedes me tienen a mí como yo también se lo tengo a ustedes y estoy contento y les agradezco públicamente por venir y bueno, aquí agradecido con el público que me ha permitido crear un álbum de esta magnitud, todas las plataformas digitales, este video que lo hicimos en Colombia con el profesor José Tuñón, Quisimos hacer este video en Colombia porque lo veía como un poco así arcaico, vintage y es lo que yo quería como reflejar y lo hicimos con amor y cariño y espero que la gente también reciba esta canción de este álbum que es con la que decidimos hacer lanzamiento llamada para siempre. El video tiene una historia bastante interesante que ustedes lo van a chequear ahorita después de este reportaje y por supuesto en las pantallas más 23, pero antes quisiera hablar acerca de Mi Testimonio, sabemos que ya hay una canción con este tema, pero ¿por qué decidiste lanzar un álbum así? ¿Qué representa Mi Testimonio para Dubox y qué evidencias podemos encontrar de Dubox en este álbum? Tiene canciones como la misma Mi Testimonio, que habla profundidad en mi vida, tiene canciones también que reflejan la parte alegre, pero entonces eso, la vida de la artista tiene alta, tiene baja, pero yo lo quería expresar de esa manera, testimonialmente. ¿Escuché ahí en la canción el nombre Faster metido por ahí? ¿Trabajaste con Faster esta pieza? ¿Estás volviendo a trabajar con él? Este tema lo hicimos con Faster, sí, el instrumental de él es que estamos viendo aquí en el fondo y claro, me gusta Faster que tiene ese toque comercial que es lo que estamos buscando en este tema. La gente pues puede escuchar todas tus canciones a través de las plataformas digitales, a través de tus redes sociales y chequea, o sea, esto está a otro nivel. Tenemos también USBs que queremos regalar a través de las redes sociales, así que pendientes de Más 23, Dubox y vino mucha gente a celebrarlo contigo, te felicito y pues espero que haya muchos Dubox y para el rato y pues muchísimos éxitos en este álbum. Bueno, como no, gracias a ustedes por venir, muy importante para mí, así que ya ustedes saben, lo quiero mucho en este Más 23, Respect. ¡La máxima!